Me han dicho que chupa flor, coge el aroma en el aire Me han dicho que chupa flor, coge el aroma en el aire Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile Y huepa 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 ye ¡Huepa, huepa, huepa! 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 Gracias.